Hola, soy Gabriel. Mi viejo fue uno de los investigadores que Ecuador mandó a la Antártida, el mayor laboratorio natural del mundo. Él se quedó enamorado del continente blanco y de mi vieja, que la conoció allá, la primera mujer ecuatoriana en la Antártida. Y como era de esperarse, yo también heredé esa pasión por el polo sur. Un día descubrí en internet a unos exploradores ecuatorianos que están investigando la Antártida para aplicar esos resultados aquí en el Ecuador. ¡Y me enganché! Ellos reflejan mi vida. Y yo me reflejo en ellos. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Rice and Shine! ¡Buenos días, Germania! ¿Cómo ha pasado? ¿Bien? ¡Hola! ¡Hola, Luisa! ¿Cómo estás? Tan verdecita y guapa como siempre. ¿Cómo está usted? ¡Javier! ¿Qué te pasó? Hay que fumigar. ¿Qué te pasó? Hay que fumigar. ¡Suscríbete! ¿Y si aprovecha y fumigó dentro de la casa? ¡Los libros! ¿Dónde están los libros? ¡El libro! ¡El libro! ¡Gracias! Hola, soy Gabriel y como verán estoy llegando tarde a una reunión muy importante a la universidad y justo hoy se le ocurre venir a Anita porque se quedó sin internet. Justo hoy, la mañana, hoy. Así que nos vemos. ¡Chao, chao, chao! Ábrelo, Ochoa. ¿Qué es esto? Ay, ¿qué huele? ¡Mi amor! ¡Llegué! ¿Viste que fumigó mi amor? ¡Mi amor! 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 ¡Despierta! Por favor, mi amor. ¿Qué te pasa? No, Dios mío, por favor Despierta ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡No, señorita! ¡No es usted, mi amor! ¡Es mi novia! ¡Mi novia no se despierta! ¡No sé qué le pasa! ¡Parece muerta! ¿Qué hago? Señorita Virando por la tienda Don Panchito Todo es más baratito Mi amor ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Bueno, Ana Lo que tuviste Es una severa intoxicación ¿Eres alérgica a algo? Al maquillaje Los insecticidas A la hipocresía y la desigualdad Maquillada no te veo La hipocresía y la desigualdad No creo que te pongan así Lo único que nos queda Es el insecticida ¿Insecticida? ¿Insecticida? Sí Insecticida Parece que a alguien aquí se le pasó la mano Pero no se preocupen En unas horas va a estar bien Gracias, doctor De nada Adiós Insecticida No entiendo ¿Qué pasó? Mira, mi chiquita linda Lo que pasa es que Tuve que fumigar ¿Qué? Fumigar Tuve que fumigar Pero fue un poquito Un poquito Te lo juro que no fue mucho Tranquilo, mi amor No pasa nada Está controlado Lo que sí es que tienes que tener más cuidado Porque con lo exageradito que eres ¡CASI ME MATAS! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mi amor Debería investigar En insecticidas que no sean tan agresivos Mi amor Mi amor ¡Livántate! ¡Livántate! ¡Recordé! Hay una investigación ecuatoriana que está en la Antártida Trabajando justamente para eso ¡Vamos! He venido a recolectar musgos acá Porque los musgos de aquí tienen una adaptación increíble a condiciones extremas de frío Queremos identificar si los musgos de la Antártida tienen estas sustancias Para ver su información genética Y ver si es que se puede utilizar como un posible biopesticido ¿Y para qué buscan musgos en la Antártida? Sé que hay musgos por todos lados Claro que hay musgos aquí Pero se intuye que los de la Antártida Por las severas condiciones climáticas La falta de luz La falta de comida Generan defensas más robustas ¡Chuso bien! ¿Y cómo sabes? Ay, porque me lo has dicho miles de veces Pero es bueno repetirlo Sigamos viendo ¡Chus! 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 ¿A dónde nos vamos ahora? ¡Adi! ¿Qué vamos a hacer allá? ¿A conectar muestras de algas y de muslos? ¿Cuál es la información necesaria para producir una toxina natural que afecta únicamente a insectos? ¡Chus! ¡A las 2,30 en el agua el bote! ¡Chus! 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 Mi trabajo en sí es buscar esa información que cada uno de los organismos vivos tenemos. Nosotros tenemos una información genética que está dada por el ADN y este ADN es como una gran escalera que está enrodada. En el caso de los musgos es igual, vamos a ver qué escalones tienen la información para producir esta sustancia o estos terpenoides para luego producir los biocontroladores. Ya sabemos dónde venir a recoger la muestra. Esas son las muestras de musgos que hay que recoger. Esta es una investigación básica cuyo objetivo a la larga es tener esta sustancia de una forma natural para aplicarla en el campo en un cultivo, especialmente para los pequeños y medianos agricultores, con el fin de poder controlar plagas con productos naturales. ¿Y cómo funciona el tema de los insecticidas? Yo sé que es para eliminar plagas, pero ¿cómo? Mira mi amor, primero se ataca al insecto cuando es larga, así no crecen ni se reproducen. Con esto evitaríamos que el potencial problema agrícola se convierta en una amenaza. Sí, pero lo ideal sería que los insecticidas sean amigables con el entorno y con nosotros. La plena, mi amor. Sigamos viendo. Ya. En el caso de los musgos, cuando están en condiciones extremas como la Antártida, hace que ese metabolismo cambie y que empiezan a producir otro tipo de sustancias para poder sobrevivir. Ese es el interés. ¿Por qué aquí? Ve, mi amor. Con esta investigación los agricultores van a poder conseguir insecticidas más sanos y más naturales. Que parece poco, pero un insecticida muy agresivo puede causar problemas muy severos. Uy, como lo que te pasó a ti. Qué horror. Sigamos. Estaba revisando unas muestras de musgos que habíamos colectado aquí en los alrededores de la estación. En el caso de los musgos, lo que estamos buscando es ver si estos musgos de aquí tienen la capacidad de producir una toxina natural que afecta únicamente a insectos. Colocar esta sustancia sobre una, por ejemplo, una plantación que está siendo atacada por un insecto, un insecto plaga. Pero a la vez, esta sustancia no tiene que ser peligrosa para el ser humano. Y tiene que ser amigable con el ambiente de tal manera de reducir un poco los insecticidas químicos. Mi amor, qué bacán esta investigación. Si consiguen demostrar que los musgos de la Antártida poseen las características que intuyen, pueden hacer insecticidas mucho más amigables y mucho más fuertes. Qué chévere, ¿verdad? Chéverísimo. Pero, ¿tú crees que yo ya me pueda levantar? Mi amor, ¿cómo se te ocurre? Estás loca. ¿Por qué? Primero un selfie. ¡Ay, Gabriel! ¡Gracias! 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 Gracias.